Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Al fin llegó nuestro momento semanal, nuestra media horita rumbo norte en donde paseamos, conocemos historias preciosas, recorremos lugares divinos de la Argentina y sobre todo lo pasamos bien. Así comienza nuestro rumbo norte del día de hoy. Que lo disfrutes. Y el vapor de las calderas y los muelles de quebracho custodiando la ribera. Canoa de pescadores hasta la costa llegando, curva de río barranca abajo, espera el puerto de mi ciudad. Canoa de pescadores hasta la costa llegando, curva de río barranca abajo, espera el puerto de mi ciudad. Corre, corre el río Paraguay Llega una nueva expedición rumbo norte, la sección en la que el doctor Ignacio Telesca nos presenta con esa claridad que lo caracteriza aquellos hechos y sucesos que marcaron la historia de Formosa. Soy Ignacio Telesca Historiador Profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Estamos frente al busto del Mariscal López, quien fuera presidente del Paraguay entre 1862 y 1870. Él es muy conocido en nuestro ámbito porque comandó las fuerzas paraguayas durante la guerra contra la Triple Alianza. Esta guerra feroz que enfrentó al Imperio de Brasil, la República Argentina y la República Oriental de Uruguay contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Esta tragedia que nos enlutó a todos los países hermanos es un hito en la historia formoseña. Porque quisiéramos preguntarnos si también esta guerra se combatió en suelo formoseño. La guerra se inició en 1864, pero prontamente se vieron las diferencias entre la capacidad militar de los aliados y la capacidad militar de las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas quedaron hacia el sur, atrincheradas, siendo Humaitá, a orillas del río Paraguay, la fortaleza más importante. Sí o sí, los aliados tenían que tomar Humaitá para acceder a esta asunción. Si bien los barcos llegaron a atravesar las cadenas que habían puesto las fuerzas paraguayas sobre el río Paraguay y llegaron hasta Asunción a principios de 1868, no quisieron desembarcar en Asunción sin antes tomar Humaitá. El mariscal López era consciente que tarde o temprano tenía que caer Humaitá. Entonces envió al ingeniero inglés, George Thompson, que trabajaba para las fuerzas paraguayas, para que hiciera un recorrido de la región chaqueña para que su ejército pudiese, atravesando el río Paraguay, trasladarse por el Chaco y volver a entrar al territorio paraguayo, al norte de la desembocadura del río Tebecuarín. Hubo una pequeña población llamada Timbó, que hoy se llama Puerto Bermejo, a 15 kilómetros al norte de Humaitá y 15 kilómetros al sur del río Bermejo. De ahí Thompson va hasta Timbó, Puerto Bermejo, y empieza a hacer el recorrido y reconoce un lugar al que pone como nombre Montelindo, al sur de los calles Cerraduras y 10 kilómetros al norte del río Paraguay o Tebecuarín, que desembocaban en el río Paraguay. Él arma todo un recorrido y luego, en marzo de 1868, el mariscal López, con toda su fuerza, de a poco, van trasladándose a Timbó y de Timbó van hasta Montelindo. La cuestión es que se instala en Montelindo y en Montelindo se instala también el cuartel central del ejército paraguayo. Es interesante, anecdótico, que en Montelindo, en el territorio formoseño, por unas pocas semanas, se instaló el centro del ejército paraguayo. Inmediatamente luego cruzan el río Paraguay y se instalan al norte del río Tebecuarín. También es importante notar que las fuerzas aliadas necesitaban llegar hasta Humaitá recorriendo la orilla occidental del río Paraguay. Es decir, necesitaban porque tenían que abastecer a sus acorazados que estaban bombardeando Humaitá. Y de hecho, para eso construyeron una línea férrea. La primera línea férrea en la región fue construida por el ejército brasilero durante la guerra contra la Triple Alianza. Por supuesto, también sabían que había paraguayos en Timbó, en lo que es Puerto Bermejo, y hubo pequeñas escaramuzas, sin mucho éxito por las fuerzas aliadas, no pudieron tomar Timbó. Pero lo que sí es interesante es que ya podemos afirmar que en territorio chaqueño hubo combates entre las fuerzas aliadas y las fuerzas paraguayas. Otro punto anecdótico que es importante señalar es que junto con el Mariscal López también estaba Madame Lynch. De hecho, el Mariscal López mandó traer desde Asunción cuatro o cinco cofres llenos de pesos. Thompson sugiere, aunque no está comprobado, que una posibilidad que manejaba el Mariscal López era irse por Bolivia hasta Europa para hacer los tratados de paz, o por lo menos para que se suspendiese la guerra. Eso no está confrontado. Es extraño que hubiese sido así el pensamiento de Mariscal López, pero sí obviamente necesitaba dinero el Mariscal para poder pagar los productos, las provistas, al ejército, etc. Una vez que en marzo de 1868 los aliados tomaron Humaitá, tenían el campo libre para llegar hasta Asunción. Por supuesto que tenían que vencer primero a las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas estaban concentradas entre el río Tebucuarí y Asunción, una zona de estero, bastante complicado para los aliados atravesarlos. Sabían perfectamente que no podían ir directo a vencer a los paraguayas, tenían que buscar alguna estrategia. Lo que pensaron fue la de hacer tenazas, es decir, acorralar a las fuerzas paraguayas por el sur y por el norte. Para ir hasta el norte tenían dos alternativas, o era por el río o por el territorio formoseño. Por el río pareciera más sencillo, pero quien solamente podía pasar eran los acorrazados, pero estos acorrazados no podían trasladar fuerza. Los barcos que sí podían trasladar fuerza no eran acorrazados, eran de madera, muy fáciles para las balas de cañón paraguayas. Entonces lo que hicieron fue atravesar al sur del río Pucucirí, hacia lo que hoy es el territorio formoseño. Hicieron todo un camino con más de 30.000 palmas, una detrás de la otra, para hacer el camino. Y luego sí poder las fuerzas aliadas atravesar ese territorio y salir hacia el norte, a lo que hoy es Villeta, en Paraguay. Y por supuesto que el mariscal López, consciente del peligro de esa incursión aliada, envió a un pequeño ejército al mando de Patricio Escobar, 200 personas. Sabía que no iría a vencer a los aliados, por solamente al estilo de guerra de guerrillas complicarle el camino. Finalmente los aliados pudieron llegar y bueno, todos conocemos cómo concluyó esta guerra. El territorio del Chaco fue capital en el desarrollo de la guerra contra la triple alianza. Primero, cuando las fuerzas del Paraguay atravesaron el Chaco escapándose de Humaitá. Luego, cuando las fuerzas aliadas atravesaron también el territorio formoseño para hacer la táctica de tenazas contra el ejército paraguayo. También, como vimos, en el territorio chaqueño y formoseño se dieron bastantes avances. Hubo un ferrocarril, el telégrafo también que se utilizaba constantemente para la comunicación. Como dijimos, ya sabemos cómo concluyó la guerra, trágicamente. También sabemos ahora que en territorio formoseño se combatió, que en territorio formoseño fue regado por la sangre de los soldados de ambos países, de ambos ejércitos. De nosotros depende hoy que los frutos de esa sangre sean de hermandad. Walter Robledo nació en Córdoba, pero vive en Formosa hace más de 20 años. Él es docente de nivel terciario y universitario y es muy valorado, es muy querido por los estudiantes por su didáctica tan humana. Walter utiliza la filosofía como eje principal para abordar la historia y dicen que sus clases son cautivadoras por la dedicación y pasión a la hora de compartir todos esos aprendizajes tan significativos. Aquí te lo presento. Tengo título universitario de licenciado en filosofía. Dicho estudio lo cursé en la Universidad de Córdoba. Hace varios años que he venido a Formosa sin título y gracias a Formosa y a la venta de calzado que comencé a hacer en un primer momento cuando llegué pude terminar la carrera y con orgullo puedo decir que estoy enseñando en dos instituciones provinciales y en una universidad privada y en las cuales, modesta aparte, tengo una buena reputación acerca del estilo, de enseñar, no de la pedagogía porque busqué un estilo propio y a través de los años lo fui como puliendo, mejorando con la experiencia de la vida. El profesor Walter Robledo llegó a tierra formoseña a finales de los 90 y en la actualidad es considerado por muchos como uno de los mejores docentes de la ciudad por su sabiduría y su entrega a la hora de enseñar. Cuando terminó el secundario, los compañeros me llegaron un libro de José Ingeniero, El Hombre Mediocre. Entonces lo empecé a leer y hablaba, como decía, el oscuro Heráclito Efeso. Buscaba a Efeso y no salía. Después, con los años estudié y era Efesio la ciudad donde había vivido Heráclito. Y después leí Sócrates que murió bebiendo la cicuta. Buscaba cicuta, veneno de una planta que al consumirlo se empiezan a enfiar los pies. Digo, qué grosso este tipo morir así. Entonces digo, algún día si puedo estudiar, voy a estudiar filosofía. Así que después, por razones de trabajo no pude. Fui vendedor ambulante, albañil, junté cartones para vender. Y un día ese determinismo metafísico me llamó a mi alma y me dijo, está abierta la puerta de la universidad para que estudie filosofía. Y así fue como con 38 años llegué a la universidad. No la veía ni cuadrada porque eran todos jóvenes, alumnos, recién egresados, salvo algunos mayores. Y así, con 38 años, después, a los 50 pude terminar. Y creo que hay, en todas las carreras universitarias, hay docentes que marcan a los estudiantes. Tuve un profesor, Oscar del Barco, doctor en filosofía. Llegué un día, por ejemplo, escribió en el pizarrón, donde hay peligro también crece lo que salva. ¿Quién diga de quién es esta frase y ya tiene aprobado el examen? Ninguno de los estudiantes sabíamos. Y escribe con letras grandes y con fuerza, Helderlin, un poeta alemán. Termina la clase, me voy al centro, no sé si en taxi o en colectivo, a una librería de Aleph y le pregunto a quién atendía qué tiene de Helderlin. Y que, bueno, compré el hiperión, lo empecé a leer y, bueno, me hice amigo de ese poeta, de ese libro. Y un poeta que, a través de la poesía y la amistad, quería cambiar el mundo. Entonces, fue como que se prendió en mi alma esa idea y fui así como, consiguiendo esta forma de enseñar, que un poco la hago con amor en cada clase. Esta cátedra se llama Fundamentos de Filosofía. Qué cosa curiosa, anoche tuve un sueño y soñé que cada uno recibía una carta. Bueno, esta fue una forma diferente de comenzar la clase y el canto es existencia y existir es estar en el mundo. Una clase, un docente, lo marca a uno. Entonces, uno tiene que buscar esa misma forma para sembrar. Yo creo que enseñar es sembrar. Y hay que percibir, hay que tener tacto para sembrar en cuál espíritu. No se puede desparramar la filosofía como una billutería. Creo que hay que tener cierto respeto, cierto cuidado en el lenguaje. Porque no creo que la filosofía a uno lo busca. Uno no va a la filosofía. La filosofía viene a uno, como el amor. Uno no se encuentra, viene solo. Cuando uno es digno, le llega. En mi caso particular, la filosofía me mantiene vivo. Me mantiene vivo. He puesto una distancia necesaria entre los bienes materiales. Gracias a la filosofía he podido viajar. He estado en Alemania, en Cuba, en Colombia. Y uno se nutre y trae eso para la vida. Y veo como los días, una fiesta, ¿no? Me levanto todos los días. Puedo caminar, puedo pensar, puedo beber, puedo escuchar música. Y por ahí, que empecé diciendo el profe que donde hay peligro, también crece lo que salva. Creo que un poco la música, el arte, son caminos para, no sé si salvar, pero atemperar, ¿no? Como apaciguar esas conductas de riesgo que hoy son muy comunes en todos los ambientes. Y a propósito de la música, hay un filósofo, Nietzsche, que dijo que sin la música, la vida sería un error. Ella nos permite viajar hasta lo eterno y regresar, podía agregar yo, también, de la filosofía. Héctor Washington Gómez es redactor y coordina un suplemento cultural que se llama Cronopio. Él está cursando la última parte de la carrera de letras y hace varios años se dedica a la comunicación de la agenda cultural de la provincia. Su perspectiva sobre el arte forma parte de todos los rubros donde se desempeña, sobre todo, como escritor. Walter, además, dio vida a obras literarias que circulan en librerías formoseñas y de toda la región. Aquí viene, mirá. Cronopio surge en el año 2017. Su primera edición fue un 14 de mayo de 2017. Básicamente, de un grupo de colegas, de compañeros de trabajo que teníamos inquietudes culturales. Veíamos, analizábamos, charlábamos acerca de la riqueza cultural, de esta semiosfera cultural que tenemos aquí en Formosa. Más allá de una difusión de las actividades culturales, necesitábamos también, de pronto, una interpretación, una lectura crítica, abrir un poco el juego a esa actividad. Más allá de la difusión, qué ocurre después de tal o cual obra de teatro que vamos a ver, qué ocurre después del libro que leímos, qué ocurre después de un recital al que fuimos a ver, a una banda X. Entonces, la idea fue centrarnos un poco en el después. Qué nos deja esta obra literaria o esta obra artística en general, más allá de difundirla previamente. No me quiero ir, no me puedo ir, yo, yo soy de aquí, no me quiero ir. Bueno, mi acercamiento a las letras se da desde chico, sí, más o menos, tenía como unos 13, 14 años, recuerdo. Y la obra de lengua era como un espacio que me interesaba mucho, más allá de los espacios de las ciencias exactas que por ahí no eran muy fuertes. Y a partir de ahí, me parece que los docentes, en ese sentido, tuvieron un rol muy importante. Jugaron un rol muy importante para que yo, más o menos, vaya esbozando los primeros textos, los primeros poemas. Particularmente yo escribo poesía, no suelo escribir historias o narrativas, más que nada la poesía. Bueno, y esa inquietud por las letras me llevó a estudiar la carrera justamente de letras. En la carrera de letras también, naturalmente, tuve muchos docentes que también hicieron lo suyo. En la carrera de letras también me permitió desembocar en el taller literario el profesor Van Bredan, Orlando Van Bredan, que es como nuestro faro permanente en las letras. Así que también el ámbito académico aportó lo suyo. Héctor Washington Gómez es parte del equipo de trabajo de Cronopio, suplemento cultural del diario La Mañana de Formosa. Héctor quiere poner en valor cada producción formoseña. De eso se trata su trabajo, de brindarle al público acceso a las expresiones artísticas. También el rol era ese, digamos, o la idea era esa, poner a dialogar a la comunidad con los artistas y también desde la comunicación. La idea es que Cronopio fuera un suplemento cultural, ciertamente, pero hecho por artistas particularmente, no necesariamente con pretensiones netamente comunicativas, sino que tuviera una mirada artística completa o integral. También están los textos en colaboración de los artistas o de la comunidad en general, que de pronto va, ve una obra de teatro un fin de semana y dice, a mí me produjo esto y quiero expresarlo, digamos. También es importante la mirada de la comunidad, no necesariamente ligada a una pretensión académica. Todos podemos disfrutar del arte y todos podemos expresar algo al respecto. La sociedad formoseña tiene una riqueza enorme, hay como una semiosfera enorme, cultural y sobre todo muy diversa. Ahí entran a jugar diversos factores, la posición limítrofe que tiene, la relación permanente con el Paraguay, con la cultura paraguaya. Aquí, cruzando el Bermejo, también tenemos el Chaco, Corrientes, digamos, estamos completamente misturados por la región misma. Me parece que es un espacio estratégico para mostrar, hay muchísima riqueza cultural, solo hay que mostrarla un poco más y también interpretarla, que es como la misión posterior, es decir, ¿qué nos dejan las manifestaciones culturales después de ponerse manifiesto? Creo que Cronopio busca eso. Teniendo en cuenta también toda la necesidad de las mujeres de posicionarse y ocupar espacios que no habían ocupado previamente o que fueron silenciados previamente, aquí en Formosa también se dio un movimiento muy importante de mujeres escritoras, que es clandestinas, que hace poco editaron su antología. Finalmente, eso decantó en un trabajo de alrededor de 46 escritoras formoseñas, netamente formoseñas. Y es un espacio que surgió en pandemia, hace más o menos dos años, ante justamente la necesidad de encontrar canales de difusión de mujeres particularmente que escriben. Héctor Washington Gómez nació en Frías, Santiago del Estero, pero vive en Formosa desde hace muchos años. Esencialmente poeta, integra el colectivo literario independiente al químico y participó en numerosos blogs y antologías a nivel nacional con diversas distinciones. Que surgió hace muchos años, en el año 2005, con un grupo de amigos y algunos incluso eran del profesorado en letras, de ahí de la carrera. Y tuvimos unas cuantas ediciones colectivas. Y el año pasado también presentamos en la Feria del Libro de aquí un trabajo con dos amigos, con Adriana Helbling y Jorge Emanuel Aponte. Presentamos Nambrenario, que es una recopilación de textos literarios donde hay cuentos y poesías que están muy ligados a Formosa, básicamente al terruño. Es imposible hacer literatura si no la consumís, digamos. Esta idea de, si no lees, es imposible que puedas escribir algo respetable o adigno. Entonces también es como una retroalimentación permanente. La lectura permanente para una escritura permanente. Sé que es inacabable, así que permanentemente voy a seguir buscando por ahí. Es algo que permanentemente me mantiene vivo. Casi como lograr el verso perfecto que sé que nunca va a ocurrir. Y ahí está precisamente la búsqueda. Llegamos al final de nuestro Rumbo Norte del día de hoy. Ojalá hayas disfrutado tanto como nosotros estas historias que preparamos especialmente para vos. La semana que viene nos volvemos a encontrar, por supuesto. Pero mientras tanto, estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Si no nos seguís aún, podés hacerlo ahora. Agarrar tu teléfono y buscar en Instagram, arroba Rumbo Norte TV. Que estés muy bien, cuídate mucho y hasta la próxima. Chao.